Pues, ¿nos dice primero su nombre? Sí, Oscar. Oscar, ¿es usted vecino del edificio? No, soy el conserje. ¿Se enteró de lo ocurrido anoche? Sí, me he enterado esta mañana. Parece ser que uno de los vecinos tuvo un accidente con un coche en el cual murió y al venir a notificárselo a la mujer se la encontraron muerta y parece ser que la había matado él. ¿Los vecinos los conocía? ¿Sabe si llevaban tiempo en el edificio? Sí, sí, yo les conozco desde el primer día que entré a trabajar, hace ya 15 años. Y les conozco desde entonces, vamos. Un matrimonio que la verdad no se relacionaba mucho con nadie. Eran muy callados, vamos. No les he visto nunca tan poco discutir ni nada, o sea que no me lo esperábamos. O sea, nos han dicho que llevaban como 5 años viviendo de seguido aquí. Sí. Lo tendrían desde antes el apartamento y que eran del País Vasco. Sí, eran vascos. Sí, pero nunca habían tenido... No, nunca han tenido roced y ya le digo, tampoco se trataban mucho con la gente. No les he llegado a ver relacionarse con otros vecinos ni con nadie. A nosotros era hola, adiós. Y poco más si necesitaban algo. Nunca les hemos visto ni discutir ni pelearse ni nada de nada. Lo único que sí, anoche, antes de marcharme, el marido salió con el coche a mucha velocidad y ya nos pareció raro. Y yo cuando he llegado esta mañana me he encontrado pues eso, lo que había pasado. O sea que llegó a ver al marido marchándose. Sí, sí, sobre las 9 y algo, a las 9 que es cuando terminó yo, estaba hablando con una vecina y salió en coche, muy deprisa, más de lo normal. Pero bueno, tampoco le dimos, no nos esperábamos nada de lo que había pasado, claro. Y luego ya esta mañana ha venido la policía y me ha contado parte de lo que ha pasado. Y luego lo demás, pues bueno, lo he ido sacando por conclusiones. Gracias, Óscar, por atendernos. De nada. ¿Tenían hijos? Que yo sepa, no, yo solo les conozco a ellos dos. A no ser que los tengan en el País Vasco, aquí nunca han estado ninguna otra persona que no fueran ellos. ¿Vivienen aquí todo el año o vivían solamente? No, no, últimamente todo el año. Antes sí que se iban de vez en cuando, pero aquí normalmente los últimos años, como le he dicho a ella, vivían todo el año. ¿Y estaban también empadronados en Benidorm o tenían el empadronamiento en el País Vasco como hace muchos? Pues ahí ya, eso ya no te lo puedo decir. Yo sé que el piso está en nombre de ella, así que, y no sé más. Vale, pues muchísimas gracias. De nada. Muy buenas noches. Bueno, pues estamos aquí en Benidorm, en el Rincón de Eloís, en el edificio Don Miguel II, que tenemos una triste noticia de aquí de Benidorm, que aparentemente tenemos una muerte por violencia de género aquí en Benidorm, en la cual, bueno, pues hoy tristemente que hemos estado en el ayuntamiento haciendo, pues esto, lo del pleno del gobierno, no parece ser que no se sabía nada, porque incluso Toni Pérez ha dicho de hacer un minuto de silencio a las 12 del mediodía y no se ha hecho, pero no ha comentado nada de que había una violencia de género aquí en una ciudadana de Benidorm. Bueno, pues te paso la noticia y tú, pues ya la habrás visto en diferentes medios. Pero bueno, tengo una tensión bastante fuerte, me cuesta decir esta noticia, pero nada, lo sentimos mucho y que esto no se vuelva a suceder y mucho menos aquí en Benidorm. ¡Gracias!